Nos vamos a ir a la pausa, pero antes lo presentamos a Carlos Giochna Prata, nuestro querido Cuchi, porque tiene una entrevista magnífica ahí atrás. Mirá vos. Es dos Cuchis a la vez. Sos grosso, Cuchi. Hay que hacerlo, es de fácil, chicos. Con uno es complicado. Y los dos hablan italiano. Este habla italiano. ¿Hicieron la nota en italiano? No, vos sabés que ella, le hicimos en castellano, siempre quiere, es para practicar también, le sirve, está bueno. Pero igual hablábamos un poquito, en italiano aparece el idioma. Así que atención, en un rato no te pierdas este mano a mano único medio, porque estuvo el miércoles actuando aquí en la arena de Buenos Aires. Estuve con Laura minutos antes de subir al escenario. Recordamos, por ejemplo, estos éxitos que tiene la cantante italiana cuando ganó San Remo, por ejemplo, en el 93. Y también de Almas Paralelas, su última producción que también estuvo sonando aquí en Buenos Aires en esta última presentación. Así que no te lo pierdas, en un ratito, después de la pausa. Sí, ya la tenemos lista, está editada, mirá, acá la estamos viendo. En un ratito entonces la compartimos con ustedes. No te lo pierdas, Laura Pausini, aquí en este sábado en TN. Ya venimos. Un ratito es de una práctica, una nota de alto nivel internacional, con una divina que la queremos todos en Europa Pausini. Muy, muy querida en nuestro país, o sea que tuve la posibilidad de charlar con ella minutos antes de subir al escenario ahí en la arena de Buenos Aires, ese miércoles donde presentó sus nuevas canciones, Almas Paralelas, así se llama, esta nueva producción discográfica. Y también tuvieron los éxitos en que los fanáticos tienen muchas ganas de escuchar, de disfrutar en cada una de sus presentaciones. Un país que quiere muchísimo. También fue muy exitosa en estos 30 años de carrera que está celebrando entonces Laura Pausini con un tour, que pasó por aquí por la Argentina y sigue por Latinoamérica. Ahora me contaba que se iba para Brasil, así que increíble todo lo que está haciendo esta genial artista, que también fue nominada por ejemplo a un premio Oscar, por aquella película de Sofía Loren, con Dios sí, una hermosa canción. Así que si les parece vamos a escuchar qué nos contó Laura Pausini en exclusivo, lo tenemos. Dale, vamos a disfrutarlo. Laura, bienvenida a la Argentina una vez más. Gracias. Qué alegría, qué placer. Muchas gracias, placer para mí, porque soy yo que vengo finalmente aquí, que regreso. Y habían pasado cinco años desde mi última vez aquí en Buenos Aires y estoy muy, muy feliz. Todas las veces que me encuentro con las personas de aquí me siento que me duelen estas partes porque sonrío siempre cuando estoy aquí. O sea, lo disfrutas, lo ha pasado muy lindo aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Total. Aquí, aparte esta temporada, normalmente yo vengo en agosto o septiembre. Es la primera vez que, o sea, puede que no sea la primera vez, pero no me acordaba tanto calor y me gusta mucho. Es lindo. Es lindo. Lindo, Buenos Aires. Estás con este show. Sí. ¿Cómo lo podés describir? Porque estás girando por Latinoamérica. ¿Qué nos podés contar? ¿De qué se trata? Este espectáculo es para celebrar nuestros 30 años de carrera. Digo nuestro porque una carrera se hace cuando tienes un público. Si solo son dos personas, no funciona. Y debo realmente agradecer a las tantas personas que después de 30 años me siguen dando confianza porque no es obvio. Aunque tienes una carrera importante, no siempre se llenan y no siempre se llenan espacios tan grandes. Y para mí este fue un año revolucionario porque es la primera vez que hago toda la gira Sold Out, desde Europa hasta América, y me siento muy feliz. Es un espectáculo dividido en tres partes. Una parte que representa el pasado, una el presente y una el futuro. Me gusta mucho involucrar al público. No quiero que se sientan lejos de quienes están sobre el escenario. O sea, sí, bueno, yo tengo que estar ahí porque así me pueden ver todos, me pueden escuchar bien todos. Pero quiero que se sientan un poco como si fuéramos en el sofá de mi casa. Claro. Y estás con un nuevo disco. Sí. Almas Paralelas. ¿Cómo lo puedes definir? ¿Cuál es el mensaje de estas canciones? Digamos que este disco ha nacido con muchas dificultades. Es la primera vez que me tomo un tiempo tan largo para escribir un disco nuevo. El último fue hace cinco años. Y durante la pandemia no fue tan simple. Para mí muchas cosas pasaban bellísimas, mientras en Italia mucha gente moría. Y a mí me pasaban todas las cosas maravillosas del Globo de Oro, de los Oscars. Y me sentía como que ya había conocido todo, ya había cantado todo, no sabía qué escribir. Y después, en este mismo tiempo, me di cuenta que después que fuimos, que nos abrieron otra vez las puertas, pudimos ir afuera y viajar. En lugar de mejorar nuestras relaciones interpersonales, nos hemos convertido todos en más duros, más difíciles, más juzgones. ¿Sabes? Que todo el mundo punta el dedo. Sí, sí, sí. Además, las personas cambian de opinión muy rápidamente. Todo se evalúa de manera muy deprisa. Porque, a ver, hace poco estuvo el Festival de San Remo, vos lo ganás. Sí, cuando tenía 18 años. La solitudine. Sí, la soledad. Marco Senandato. Ay, está bien. ¿Dónde, che? ¿Dónde es este momento, Marco? Marco sigue en el pueblito donde yo he nacido, donde nosotros hemos crecido por nuestros 18 años ahí. Yo me fui a vivir por el mundo con la música y él sigue ahí con su familia. Somos amigos. Recién, cuando hice el concierto, uno de los conciertos en Italia, vino a verme, pero escondidamente, porque todo el mundo en Italia lo busca desde años y él es muy privado, no quiere mostrarse. Así que yo no lo dije a nadie, te lo digo a ti por primera vez. Pero vino, vino y estuvo muy feliz porque estuvimos celebrando 30 años de carrera. Y yo dije aquella noche, si Marco no me hubiese hecho, puesto los cuernos, traicionado, entonces yo no sería aquí. Entonces, gracias, Marco, por esos cuernos. Aunque he sufrido, pero no te puedo decir. Bueno, a ver, te sentís tan argentina que tenés la camiseta, el Dieci di Messi. El Dieci di Messi, porque mis fans saben que cuando vengo aquí yo amo las banderas, amo las cosas típicas, ¿no? Y me han, ayer bajando en el aeropuerto, estuvieron algunos fans ahí y una chica me ha regalado la camiseta y esta mañana me levanté y dije, me encanta la camiseta, me encanta. ¿Te piace el calcio? ¿Te gusta el fútbol? Me piace, pero tú sei de la Inter. Eh, bueno, no se puede tutto en la vita. Esto es malo. Yo soy del Milan. Yo soy del Milan. Pero varios argentinos juegan en Italia o han jugado también en los años pasados y han hecho grandes las historias de algunos de los equipos italianos. Gracias también a los argentinos. Laura, un placer. Gracias. Hablar con vos estos minutos. Todo lo mejor para también lo que es terminar la gira. Gracias. Y bueno, a disfrutar de este nuevo disco y de la vida que tienen y que cuentan esas nuevas canciones. Gracias. ¡Piacere! ¡Piacere! ¡Chiveriamo! ¡Molto presto en Italia! ¡Eh, barro! No, 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 no venir. Vengo yo en Argentina, preciero. ¡Eh, Melio! ¡Va bene! Quedate tranquila, Laura, que te voy a ir a visitar a Italia. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ir a visitar a Italia! ¡No, que vengan todos los años, pero nosotros vamos también! Y bueno, que ella que venga, no hay problema. Bueno, a ver, la charla fue extensa, único medio. Quiero agradecer principalmente a Laura Pausini, a todo su equipo, a su sello discográfico, aquí en la Argentina, para darnos esta posibilidad de charlar con ella en una arena que estaba llenísimo. Así que, la nota completa la tienen en la web de TN, en la Viola, para disfrutar entonces este mano a mano con Laura Pausini. ¡Gracias! ¡Gracias!